Amigos, ¿cómo están? Quiero mandar un saludo grande a todos mis amigos, amigas, guaracheros y guaracheras. Quiero decirles que mi música lo van a escuchar en FM en Bairés, de la mano de Gustavito Tejada. Es un gran amigo. Todas mis músicas me adelanto, lo vas a escuchar ahí. Y como dice acá, guarachero de ley. Para todos mis amigos, que Dios me lo bendiga, Alejandro el guarachero.